El próximo 5 de junio se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Medio Ambiente. Y la Intendencia de Montevideo somete la decisión del cartel de Montevideo a elección a través de la plataforma Montevideo Decide. ¿Qué diseño tendrá el cartel de Montevideo por el Día del Medio Ambiente? Los montevideanos pueden elegir en la plataforma Montevideo Decide. Los montevideanos serán los encargados, o los uruguayos, o quien quiera, serán los encargados de elegir cuál de los 29 diseños presentados recubrirá el cartel de Montevideo que corona la playa Positos por el Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio. Otra de las peculiaridades de este concurso que lleva el lema Montevideo, más verde, debe ser por la falopa, debe ser por la florcita, por la maruja. Montevideo, más verde, es que los modelos son iniciativas individuales y colectivas, en los que también han participado grupos de diferentes liceos. Todas las propuestas que van desde recubrir el cartel de Mugo. ¿Por qué no agarran bostas? Que también forma parte del medio ambiente, ¿no? Hasta pintar las 10 letras del panel con dibujos de animales se han presentado en el portal de votación popular Montevideo Decide. Me encanta esto, es muy lindo. Hasta el 27... Llama, llama. Hasta el 27 de mayo... Llama, llama. Llama, llama. ¿Cualquier número? Ahora mismo. Ahora. Y dale. ¿En serio? Llama. Ponte video. Llamamos a cualquier número. Ponte video. Para asociación, amigos, nivel... Ah, dale. Ya está, dale, listo. Te juro que esto no hay improvisación absoluta. No hay guión. A ver, dale. ¿Qué diseño tendrá el cartel de Montevideo por el Día del Medio Ambiente? Los uruguayos eligen, atención. Hola. Hola. Hola, buenas tardes, señora. Sí. ¿Me escucha bien? Sí, sí, oigo. El próximo 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Sabía, señora? No tenía idea. Sabía que es el día, pero no recordaba que era el 5. El Día del Medio Ambiente, el próximo 5 de junio. Sí. ¿Conoce el cartel que dice Montevideo, que está en la Rambla de Positos? Sí, lo conozco. Bien. Estamos buscando un diseño para decorar el cartel por el Día del Medio Ambiente. ¿Qué se le ocurre? Nada. Bien. Honestamente nada. No se le ocurre nada. Yo le tiro algunas cosas que tengo en el formulario que tengo que llenar. ¿De qué color pintaría el cartel? Dígame tres colores. Sí. Azul. ¿Azul por el cielo? Azul, porque es mi color preferido. Azul. Es su color preferido. Azul. ¿Le ponemos algo de blanco, verde? Puede ser blanco, puede ser verde por el medio ambiente, sí. Bien. Blanco, verde. Perfecto. Bien. ¿Le pondría flores? Creo que no. Flores, no. Bien. ¿Animales? Animales, sí. Por ejemplo. Anoto, por favor. Estoy llenando el formulario. Animales domésticos. Animales domésticos. Estoy llenando el formulario, un segundito. Animales domésticos. ¿Perro? Sí, principalmente. Perro. ¿Alguna raza en particular, señora? No, perros. Perros. Perros, callejeros. Sí, callejeros. Callejeros, pero puede ser también algún perro de otro estilo. Sí, puede ser de raza de esos que abandonan. Perros. Bien. Perro. ¿Gatos, no? ¿Me dijo? Sí, gatos, sí. Gatos, sí. Gatos, sí. Pájaros, no. ¿Pájaros, no? No. ¿Alguna razón, señora? Los pajaritos tienen que volar. No son, no son para mí animales domésticos. Bien, perfecto. Pájaros, no. Yo tenía justo a un cardenal, sorzal. Los pájaros autóctonos, no. No. Los pájaros, no. ¿Ratas? No. Que hay muchas en Montevideo. Sí, pero no. ¿Ratas, no? Hay demasiado. ¿Chanchos? ¿Vacas? ¿Vacas? No, no, no. ¿Vacas, no? Bien. ¿Seres humanos? Creo que no. No. ¿Hombres, no? ¿Mujeres, no? No. No. ¿Trans? No, no. ¿Hombres, no? ¿Hombres y mujeres, no? No. ¿Hombres besándose? No. ¿Inclusión? Estoy pensando en la inclusión y estoy llenando el formulario. No, no, no. ¿Mujeres teniendo sexo? Yo termino de cerrar la inclusión, es inclusión, pero como por siempre, sin alabanzas. Bien. ¿Vaca? ¿Vacas? No. No. No otros animales, no. No. Bien. ¿Gatos, sí? Gatos, perros. Perros. Pájaro, no. Rata, no. Estoy llenando el formulario, ¿estás viendo? ¿Peces? Peces. ¿Peces? Peces, sí. Peces, sí. Bien. ¿Pulpo? No, peces. 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 ¿Abadejo, lenguado? Sí, peces, sí. ¿Abadejo, lenguado, la plancha, qué rico? Bien, perfecto. ¿El sol de la bandera? Está bueno, sí. Bien. ¿Vio que Montevideo son 10 letras? Sí. ¿Le gustaría que el punto de la I sea el sol? Ahí vino, sí. Divino. Bien, perfecto, el sol. ¿Asado, carne, chivito, cosas autóctonas de nuestro país? No. ¿No tiene mucho que ver con el medio ambiente, pero es Uruguay? Es Uruguay, pero hay muchos que no tienen nada que ver con carne. No es mi caso, pero ¿para qué vamos a provocar? Sí. ¿Pelota de fútbol? ¿Se viene el mundial, mes del mundial? Sí. Sí, sí. ¿Cómo? Es Uruguay. Es Uruguay, pelota, sí. En la O, en la O de Montevideo podemos hacer la pelota, perfecto. Bien. ¿Algún tipo de iluminación en particular de qué color le gustaría, señora? No lo sé. No sabe, quizás verde. Verde a la tarde, celeste a la noche. Sí. Bien, perfecto. ¿Decorar también con figuras nacionales, figuras de nuestro país? ¿Qué sería figura de nuestro país? ¿Árboles? No, 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 figuras, o sea, personajes políticos, Tabaré Vázquez. No, 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 para nada, no. ¿Bonomi? Algún pintor, algún... ¿Torres García? Torres García, eso es. Torres García. Páez Vilaró, si quieres. Páez Vilaró, Páez, Zeta, Vilaró con B, perfecto. Bien. ¿Usted cuida el medio ambiente? Dicen el formulario, me preguntan también. Sí, sí, por supuesto, se hace lo que se puede, pero trato de hacerlo. Bien, ¿recicla? También. Bien, ¿se para la basura? No, en ese caso, no, 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 entonces tenemos dónde ponerla separada. Bien, no tiene dónde ponerla separada, no tiene dónde ponerla. Digo, si pongo un vidrio, anoto, anoto lo que hago, pero no, no, no se puede separar. Bien, perfecto. ¿Cuándo se cepilla los dientes, cierra la canilla o deja correr el agua? Trato de cerrarla. Cerrarla. ¿Cuándo está en el baño, tira la cisterna al momento de orinar o deja que se acumule para no gastar el agua del planeta? No, 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 se tira, se tira. Se tira, se tira. ¿Cuánto papel aproximadamente utiliza cada vez que va a hacer una deposición? Uf, qué pregunta, no lo sé. No sé, está en el formulario. Bien. Digamos un metro. Un metro. Es eso. Bien. ¿Usa papel higiénico doble hoja, señora? No, uso papel higiénico sencillo. Sencillo. El que tiene muchos metros. Que tiene muchos metros. El que viene con tirita, que se corta. Sí, precortado. El precortado. Que no se corta por donde debe. Bien. ¿Qué hace con el cartón del rollo del papel higiénico cuando se acaba? Lo tiro. Lo tiro. Bien. ¿Corta el duchero al lavarse el cabello cuando se enjabona? No, no. No. Lo hago muy rápido, no es necesario. Bien, perfecto. ¿Cuánto demora en ducharse aproximadamente? ¿Menos de 10 minutos, más de 10 minutos? En este momento creo que menos de 10 minutos. ¿Cómo? En este momento de la época creo que menos de 10 minutos o por ahí, no mucho más. 10 minutos. Perfecto. ¿Tiene techo de dos aguas en su casa? ¿Vive en apartamento? No, vivo en casa. Bien. ¿Techo de dos aguas? No, azotea normal. Bien. ¿Cuando llueve recicla el agua de lluvia? Trato. Bien. Ya está, no tengo plantas. Para regar. Bien. ¿Le habla a las plantas? Sí, le habla a las plantas. ¿Está en el formulario? Tengo que contestar, preguntar todo. Sí, le habla a las plantas. Le hablo a las plantas. Hay que hablarle a las plantas, perfecto. ¿Bebe el agua de lluvia? No. No. ¿La utiliza para lavar? Para lavar, sí. Para regar, para lavar. Para regar, sí. ¿Cada cuánto riega la plantita, señora? Ay, depende. En verano, todos los días. En invierno, una vez por semana o dos. Dios la oiga, señora. Bien. Perfecto. Bien. Correcto. ¿Riega la plantita de mañana, de noche? A la tardecita. A la tardecita. Bien. ¿Deja que se moje mucho o apenas el salpicado? No, la riego apenas, no la inundo. Ok. Ay, Dios. ¿Usa bidet? No. No. Tengo, pero no usa. Tiene, pero no usa. Estoy llenando el formulario. Bien. Aparte de la palabra Montevideo, ¿le gustaría que cada barrio tenga su nombre en letras gigantes? Sí, estaría lindo. Bien, perfecto. ¿Barrio en el que vive? Bella Vista, decimos. Ves en el Prado. Vivo en las torres del Prado, pero es Bella Vista. Bella Vista. Perfecto. ¿Tiene lugar en el jardín para que coloquemos la palabra Bella Vista? No, no tengo jardín. No tiene. Tengo un patiecito apenas interior. Patio interior. ¿Usa lavavajilla? No. ¿Lava ropa? Sí. Bien. ¿Vive sola? No. ¿Qué se puso ayer para dormir, señora? Pijama. Pijama. ¿Franela? No, vamos a ver. ¿Su marido? No viene. ¿Cómo? No viene de franela esa, no es tela, tela. ¿Tela? De la... Magiliano es, no sé. De la saco. Bien, perfecto. Creo que voy a... Oh, es malos pensamientos, es todo lo que siento. Gracias, señora, disculpe. Es puro sentimiento. Se merece lo peor. Se me terminó el formulario. No puedo, no puedo. ¿Te mereces lo peor? No. Es todo lo que siento. Nos vamos a la pausa. Es puro sentimiento y me siento contento. Oh, es malos pensamientos. Nos vamos a la pausa. Yo, yo, no. Voy al infierno, ¿dónde es? ¿Por acá? ¿Por acá? Arriba. Arriba, gracias. Movistar al 101.7. Hoy sorteamos el smartphone Nokia 3. No pierdas la oportunidad de participar. Con un solo mensaje participás. Cuanto más mensajes envíes, más chances tenés. Movistar al 101.7. Al 2, 400, 8, 2, 3. Me muero, qué bueno. ¿Le dije te la saco? Sí, sí. ¿Le escucho? No, no, nada. Al 2, 400, 8, 2, 3, 5. Seguí la frase. Hoy la frase es... Imaginate si un día... Me encantó. Escuchá bien, ¿eh? Imaginate si un día... Al 2, 400, 8, 2, 3, 5. Imaginate si un día... Imaginate si un día... Imaginate si un día... Mano miércoles al 101.9. Azul.